Aquí hay un Bambi Vale 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 Vale, hay que decir que el cerco se ha cerrado bastante Vale Vale, está aquí Está aquí detrás En este cuadrado de aquí Hay una pista Gracias Lobo, corre Como rata parda Ah, bueno Pero bueno Ese no es mi Mi problema ahora mismo Cuidado tú ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Todos ustedes merecen morir Ah, bueno Esto... Te voy a dormir y vas a venir conmigo, ¿vale? No, 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 no. Ah, 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 ah. Supuestamente está aquí Sí, supuestamente estaba ahí Verás tú la pesadilla ahora para pillarlo Le he dado dos Y menos mal que he hecho primero Lo del cazar recompensas Son muy pequeños El zorrito Yo te quiero mucho, eres muy mono, pero Ja, ja, caíste Sí, corre, corre Te vas a caer Es tan bonito Son súper bonitos Los animales de ahora, la verdad Vale Ahora lo que te estaba diciendo Aquí al lado Vale Hay Es que no sé cómo cuenta ¿Ves? Aquí al lado hay una Vale Que es lo mismo Ahora la pregunta es Me deja Hacer otro Ahora Acabo de terminar un legendario Ahora mismo O cuánto tiempo tarda No, no se mueve Pero hay distintas Hay 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 En cada Distrito, por así decirlo Hay una Al igual que Gus Gus también hay más de una No, es como si se moviese Pues lo sabía 58 napos Te dan por Por este Y por este Trece El jabalí este Es el que me encontré ¿Qué? Muchas Bien Un boxeo 58 Este Tu Joder No he visto cuánta experiencia me han dado ¿Un otra? Bien Lo Voy ¡Más! ¿Qué más hay que tienes Haciendo? Tienes Llevo La Llevo No, no puedo hacerlo. Dos diarios, quizás. No, no tiene ningún sentido. Porque hasta mañana lo he hecho con... con brujo. Cada 20 minutos también, a lo mejor. Media hora. Estoy hablando de hermana. Algunos viajeros me dijeron de un elco, que ha sido muy legendario en todos los cuentos. Unique en la apariencia y en la tamaño. Si pudieras verlo y enviarme una sample, suena como un animal muy interesante para estudiar. Por favor, tratáselo con ciencias. Es que me parece muy poco Porque es más o menos lo que se tarda por cada animal O sea, si fuese media hora Por ejemplo, puedes hacer infinitos Porque es más o menos lo que se tarda en Conseguirlos, ¿sabes? Lo que sí me han dado un cojón de experiencia Porque he subido un nivel entero de naturalista No, 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 no Hola Ok Prosigamos el camino Es que soy prácticamente inmortal para ellos Para los NPC soy prácticamente inmortal Y de todos modos tengo una habilidad muy mal puesta Que no me sirve de nada Que la del sombrero Porque no llevo sombrero ahora mismo Bueno Voy a ir a patita O sea, ¿sabes? O sea, lo que sea ¿Dónde? ¿Dónde mierda? Ok, por cada muerte que haga yo me dan detalle y vida, y mi detalle me da vida y resistencia. Por eso digo, para ellos soy inmortal, básicamente. He pillado un NPC a un jugador y no, me... me revienta. Pero yo no quiero enfrentarme a jugadores. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué monos? ¿Te has visto algún campamento? ¿Eso de allí es el campamento? No, eso es iris. ¿Dónde? Ah... ¿Te has visto algún campamento? Eh... Esos son... tres piedras, eh. ¿Dónde? 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 Jésando. Vale. ¿Sigues vivo? Y es agresivo, ¿no? Porque a ese tío se lo ha cargado Y es agresivo, ¿no? Vale Y es agresivo, ¿no? Y es agresivo, ¿no? Y es agresivo, ¿no? Y es agresivo, ¿no? ¿Ale? ¿Qué pasa por ahí? ¿Vale? ¿Qué pasa por ahí? ¡Coño! Personaje de gilipollas Personaje de gilipollas Personaje de gilipollas Personaje de gilipollas Tenemos que ver Todo lo que es Todo lo que pasa No estamos ¿Cuántas necesito? Cien Vaya ¿Ves? Ya está Solucionado Como siempre te marcan más cercano A ver, no es difícil Me gusta, simplemente Me gusta el funcionamiento Me gusta el funcionamiento Yo no soy Yo no soy Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.